¿Cómo se puede estudiar la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana por ser pionera en la materia? Considero que es un eje fundamental de la sociedad mexicana. Yo como abogada y servidora pública, debo conocer cada uno de los aspectos de estos derechos para poderlos trasladar en el ámbito de mi competencia y poder hacer la diferencia. Actualmente cuento con una beca del 70% que se le da a los miembros de organizaciones no gubernamentales para el estudio del posgrado, lo cual es una oportunidad muy importante para mi vida personal y profesional. Gracias a ellos estoy aquí y considero importante y poder regresar a la sociedad los beneficios que me ha otorgado. Nos preocupamos, pero también nos debemos de ocupar. El objetivo es lograr un impacto social a partir de la promoción, estudio, respeto y ejercicio de los derechos humanos. Como abogado me deja una satisfacción de litigio estratégico a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos, que en México es muy necesario. Considero que entender los principales aspectos de la sociedad multicultural que vive México es importante para trasladarlo como servidora pública y como abogada y poder ayudar a todos los grupos sociales. Nos demuestran que tenemos un reto como mexicanos, como estudiantes de la maestría en derechos humanos, en el cual el camino no es fácil, pero tenemos que estar a la vanguardia de la implementación y aplicación de los derechos humanos. Los conocimientos adquiridos en esta maestría han sido de alto nivel y impacto en mi vida laboral. Hemos contribuido a cambiar políticas y programas ayudando a la perspectiva de género, a la multiculturalidad y tomando en cuenta todos y cada uno de los sectores de esta sociedad, intentando cambiar desde nuestro ámbito un poco la realidad de la sociedad mexicana. Y está muy interesante porque es un intercambio constante de información, no solamente en cuestión legal, sino en cuestión periodística, por ejemplo. Son datos que a lo mejor no conoceríamos y es muy interesante llevar a cabo este intercambio de conocimientos. Y esta apertura que da la maestría, que no solamente es para abogados, esto para mí es muy interesante porque pues vengo de una educación donde ha sido todo conforme a abogados y es interesante escuchar otros conocimientos, inclusive psicológicos. Indudablemente es una muy buena elección. Ya que es una de las universidades con mejor prestigio en este país. Tiene estándares altos pedagógicos y académicos. En lo personal, la maestría en derechos humanos ha cambiado mi perspectiva y ha ayudado en el ámbito laboral al cual ejerzo.